Claro que sí, es que emulando una figura norteamericana, Otto Pérez Molina anunció que creará un SAR antidrogas, adscrito al ministro de Gobernación. El anuncio se da luego de la entrevista que se dio con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. El Ministerio de Gobernación podría estrenar el otro año un nuevo viceministerio, uno que se dedique especialmente al combate al narcotráfico, según el presidente electo Otto Pérez Molina, quien aún no da detalle de cuánto le costará esto al Estado o del perfil del viceministro. Es una especie de un SAR en contra de las drogas, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarlo en algún lado y nosotros creemos que el lugar adecuado puede ser el Ministerio de Gobernación con el rango de viceministro para poder hacer las coordinaciones necesarias con todas las instituciones y todas las dependencias que tienen que ver en la lucha contra el narcotráfico. Esto lo dio a conocer el mandatario entrante luego de una reunión a puerta cerrada con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, encargado de supervisar el desarrollo de los proyectos para la lucha antinarcótica en 45 naciones de Latinoamérica y el Caribe, quien tras su visita no descarta más apoyo económico y técnico para la policía y el ejército. Van a apoyar la estrategia nuestra, no es que quieran venir a imponer o a decir qué es lo que hay que hacer. La estrategia que nosotros estamos planteando es la que ellos van a apoyar y en la medida que vayan viendo las necesidades nuestras, pues estarán dispuestos también para irnos apoyando para caminar conjuntamente. Pérez Molina dijo que es necesario el acceso a aeronaves, radares y equipo antinarcótico, pero que ordenará a su bancada revisar el préstamo aprobado para la compra de este equipo y su valor en el mercado, pues sospecha de posibles sobrevaloraciones. Otto Peron Molina también dijo que a partir del próximo año las unidades paracaidistas y los caidiles también estarían participando en la lucha contra las drogas. Por una Guatemala en paz, Gley Ramírez y Carlos Coronda.